¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal. En este video voy a estar jugando con cosas azules en Free Fire obviamente así que voy a hacer un corte y voy a tener ya las cosas azules puestas. Y pues bueno ya estamos aquí ya como ven tengo las cosas azules pero antes de comenzar con el video quiero saludar a unas personas que me dijeron que las saludara en este video. Así que vamos a saludar. Saludos para Nicolás Vargas Saludos para Morena Morteira que me dijo que la saludara en este video que era suscriptora así que saludos Morena Morteira Saludos para Cristian Fabián que me dijo que también lo saludara así que hola saludos Y pues bueno ahora si vamos con el video. Pues bueno ya estamos aquí en el avión con el chaplix A esto ahora si Reginae al tiro Reginae porque no hombre la próxima te revienta a piña No hombre Sablix ¿Qué armadista o qué? Uy parcero no esta no cuenta yo traigo a Scarpe traigo una P90 y la P90 no la tengo azul Sablix Yo traigo una wey y es y es y es y es y es y es y Sablix no es cierto ya perdiste mentiroso si te lo juro esperate aquí están aquí están panas si me vieron cachemas ripollidos miren estas ratas oh 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 los otros paneros también me están haciendo emotiva mira te voy a madrear eh wey ahí están las bailarinas alpaqueras no tienen pares cuatro mil uy casi la tiro si viste mejor vete a revivirme nada deje a nada después nos vengamos vete unos momentos después no hombre Sablix jaja por atrás ola de Rambo asquerosa era un equipo aquí está aquí está ahora de chimbulo remata 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 fuego 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 diablo señorita no porque se pone la bichota has flipado eh Sablix no es que sea gente 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 del mundo del mundo se pone la bichota Sablix manda trucha manda ya te mataron no hombre no puede ser que nos hayan matado tan rápido otra vez no es cierto no pendejo yo te elijo eh Sablix ya Sablix tenemos tiendas de aquí Sablix porque si Sablix y ahorita había gente ahí encima en la colina no hombre Sablix tengo el arma y cien balas sin silenciador porque no tengo silenciador si uy escar 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 buenísima escar si tienes en silenciador perfecto 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 tengo silenciador y no sé porque tengo balas de franco pero son azules así que así está bien y que no ha sido pero el de tío un vato vente tenemos que irnos para acá hay que irnos juntos a Regine porque no hombre quedan 11 personas hombre Sablix ya van a saber que eso lo bueno es que hemos alcanzado a sobrevivir no lo van a ver venir no lo van a ver venir no tengo armas se me queda ¿y dónde? matalo no te la robó tírale 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 el mono te lo dices al garaje al garaje mono arriba mono arriba si arriba en el grenero parece que chimba hay un chorro agente si que chimbuda muere zona dañera asquerosa un desafío hola bestia si es cierto ya la había visto pero pensé que solo era uno solo están los ginos aquí vente saúl ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? vuelve aquí baboso azul saúl que entra a pasar enfrente 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 saúl ya hablé caja saúl enfrente súbete a la casa súbete a la casa no me puse a subir a la casa súbete a la casa no persi no vas a hacer bulla la bulla y la bulla le quedó la bulla no parsey esas mugres alpacas y lo malo es que tampoco ni tenemos zona ya rematenme buenísima no 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 me vas a alcanzar a reír tengo miedo tengo miedo vamos a aplicar a la casa no tienes inhaladores no no saúl ya valió madre uy fue lo último de vida que me tocó no tengo no tengo ni paredes ni nada hombre saúl tienes que meterte en esa gorita la zona quedó en nada en árboles y luego lo peor es que yo estoy este sin paredes y sin nada yendo por un campo bien abiertísimo sí vamos saúl tienes que ganar la saúl tienes que ganar la saúl estás pendejo ahí te ves güey jeje así claro una dos personas dos personas vete para abajo a las palmeras tienes que ir a esta zona tienes que ir a esta zona ay sapli ay sapli no hombre aquí no hay nada me estoy muriendo me estoy muriendo lo noto te lo juro veo la luz no sapli sapli si sapli te dije que te vayas a zona no hombre no hombre ya mostraste donde estas entonces ya vas a ver caca ay que pendeja desiste buenísima no no se llama mut me faltaba apuntar si te falta esa rata bueno casi seas muy ya tintín acabo el video chin como si hubieras tenía paredes nada más con una pared la tía y un otro sin alabres ya si y eso es y pues bueno hasta aquí el final del video si les gustó suscríbanse denle like acríben la campana y las notificaciones pero antes de seguir de terminar con el video voy a girar 10 tickets de diamante así que ahí voy a ver si me sale algo chidardo no creo pues ni modo pura caca y pues bueno adiós un saludo un saludo un saludo un saludo